Para el tag de la nostalgia, taggeo a Harupai y a RCA TV Anónimo una vez más hizo un tag, pero esta vez enfocado en la nostalgia Irónicamente aún no me taggearon ¿Videos de Medavots? No, sigan esperando Bueno, no pasó mucho tiempo para que me taggearan a mí también en el tag del Anónimo Inesperadamente quien lo hizo fue Overlord Gabriel del canal de Una Opinión Más Y al igual que con Poligonal, él también hizo el tag sin esperar a que lo taggeen a él Resulta bastante irónico que tanto a mí como a Splash nos terminaran taggeando personas que no fueron taggeadas Pero de cierto modo, no los culpo Ya que a diferencia del tag anterior de Anónimo Este sí se prestaba para que más gente lo conteste Así que sin más preámbulo, empecemos Primera consola que tuviste ¿Con qué juego venía? Mi primera consola per se era un family con carcasa de Super Famicom Que venía con el cartucho de tanques de guerra, mejor conocido como Battle City Me lo regalaron cuando yo tenía 7 años durante el día del niño Ahora, en cuanto a consolas originales La primera fue una Super Nintendo que me compró mi abuelo a los 13 años Con el juego de Final Fight 3 La cual, hasta el día de hoy conservo y uso Hablando de consolas resistentes ¿Juego imposible de pasar cuando eras niño? Me atrevería a decir que los juegos que se me hicieron imposibles de pasar de niño Eran la gran mayoría Pero recuerdo un caso en particular con las Tortugas Ninja 3 El cual, no sabía que tras morir, solo debías presionar el botón de salto para poder utilizar la siguiente vida En cambio, cada vez que moría, reseteaba la consola Creyendo que ahí terminaba el juego Eso me llevó a ser bastante bueno y llegar muy lejos sin morir Finalmente, cuando entendí lo de las vidas, pude pasar el juego sin problemas ¿Juego que te asustaba? Más que un juego, diría que un enemigo en particular Me refiero a los Red Dead de The Legend of Zelda, Ocarina of Time, Majora's Mask y Wind Waker Algo que me perturbaba mucho de estos enemigos Es que te paralizaban con un grito desgarrador Y se acercaban a ti lentamente mientras no te podés mover Y te atacaban subiéndose encima de ti para morderte Y más encima, que te sacaban mucha vida con esto Los enemigos estos me traumaron mucho de chico Y más, porque las zonas donde habían estos enemigos Se escuchaba un ruido muy molesto, como un gruñido Hubo una época en la que no me animaba a jugar el pozo de Kakariko Por lo mucho que me perturbaban estos monstruos ¿Juego de arcade favorito? Sin duda mi juego de arcade favorito es el Cadillacs y Dinosaurios Este era un beat'em up de Capcom en el que podías elegir uno de cuatro personajes E ir pasando pantallas matando a diferentes enemigos, incluyendo dinosaurios Algo que me encantaba de este juego Era toda la ambientación que tenía y lo geniales que eran sus personajes Llegaba a pasar tardes enteras jugando este juego Es una lástima que nunca lo portearan a ninguna consola accesible Porque sé que salió en la Sega CD Pero nadie tenía una Sega CD en esa época ¿Primer anime que recuerdas? Mis memorias más lejanas de un anime se remontan a cuando yo tenía 5 o 6 años más o menos Cuando conocí el primer anime Supercampeones La primera de todas las series Y ojo, yo jamás fui fan del fútbol Pero la dinámica de lo que era la serie Mostraba más el fútbol como una batalla Más que como un juego Y eso es parte del encanto que tenía esta serie De hecho, hasta el día de hoy soy fan de esta serie Y digamos que gracias a esta primera serie Es que hoy en día soy un gran fan del anime en general ¿Un dibujo animado de tu infancia? Normalmente en esta categoría pondría fácilmente series que adoro como las Tortugas Ninja o los Pato Aventura Pero voy a ser un poco más original Y hablar de una serie que recordé hace unos días Hablando con mis compañeros en Discord Se trata de Los 3 pequeños fantasmas Una serie de mini episodios japonesa Realizada por el estudio Pierrot Que contaba las aventuras de Bumper Un fantasma cocinero que vive en un restaurante Sally Una fantasma caprichosa que vive con su abuela en una dulcería Y Cutter Un fantasma peluquero que vive en una barbería El show era bastante simple Pero a la vez tenía un encanto bastante particular El tema con esta serie Es que aquí en Uruguay Era transmitida en un canal nacional El Canal 5 Uno de los pocos canales Más enfocados en mostrar programas De tipo informativo y educativo Y no tanta farándula barata Incluso transmitían muchas caricaturas antiguas ahí La cosa es que hace unos años Ese canal se incendió Perdiendo casi el 100% de las cosas que tenían ahí Lamentablemente Hoy en día Esa serie es básicamente imposible de conseguir Exceptuando uno que otro clip Y grabación de la televisión Sin duda Una serie nostálgica de mi infancia La cual lamentablemente Quizá no vuelva a ver ¿Programa o espacio infantil que veías? Splash ya mencionó en su taga Charona TV Del Canal 10 Así que yo me iré al Canal 4 Cuando era muy niño Había un espacio infantil llamado Jugo de Colores Donde además de hacer sorteos Promocionar productos como golosinas de la época Transmitían series como Los Power Rangers X-Men Y la que más me gustaba en la época Los Caballeros del Zodíaco Razón por la cual siempre veía este programa Y algo que me gustaba mucho también Es que en ese programa Promocionaban las figuras de acción De Los Caballeros del Zodíaco Razón por la cual Todos los niños de mi edad Querían una de esas figuras en aquel entonces ¿Una película que te gustaba cuando pequeño? ¿Y ahora no? Debo decir que esta pregunta Me costó bastante de contestar Ya que no se me ocurría Ninguna película en particular Y decir por ejemplo Alguna película de Disney Sería mentirme Puesto a que si me siento a verlas Seguramente la termine disfrutando Pero me pasó hace poco Que me topé en el cable Con la película de Daniel el travieso Y si bien era de mis películas Favoritas de niños Por las situaciones graciosas Que pasaba Daniel Justamente con el señor Wilson Cuando me tocó ver la película No podía parar de pensar En que Daniel era un verdadero cretino Y en verdad sentí lástima Por el señor Wilson Quien no era más que un pobre anciano Queriendo paz Y le tocaba soportar Este pendejo imbancable Incluso El villano me dio lástima Por tener la mala suerte De secuestrar a Daniel Pensé que lo mismo me pasaría Con películas como Mi pobre angelito Que estaban más o menos Al mismo nivel Pero en cambio Esas las sigo disfrutando Incluyendo la tercera película ¿Una película que te gustaba Cuando pequeño Y te sigue gustando? Hay una película de chico Que me ganó a la fuerza En el pasado ya la mencioné Y hoy en día Es una de mis películas favoritas Se trata de Robin Hood El príncipe de los ladrones De Kevin Costner A decir verdad Esta película la miraba mucho Porque era de las favoritas De mi madre Más que nada por el actor Y como yo de niño Era fan de Robin Hood Otra razón por la cual Le agarré mucho cariño A los juegos de Zelda Y llegué al punto En el que valoro Cada momento de la película La ambientación La actuación La música La acción Todo muy acorde a la época Con momentos muy épicos Y escritura muy inteligente La verdad Hasta el día de hoy No me canso de ver Esta maldita película Que fue En un 100% Un gusto adquirido Gracias mamá ¿Película que te asustó Hasta no poder dormir? Uff Voy a desenterrar Un viejo trauma De mi infancia Y mencionar Dos películas La primera Fue la película Original de Chucky Algo que un niño De 5 años Jamás debería ver Lo único que recuerdo Fue llegar a pedirle A mi madre A los gritos Y llorando Que apague la televisión Por el miedo Que me daba Ese muñeco de mierda Afortunadamente Nunca desarrollé Pediofobia Sin embargo La siguiente película Si me generó Una fobia Y como su nombre Lo dice Aracnofobia 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 Película de mierda Como la odié De chico Arañas grandes Peludas Y asquerosas Matando gente Encima chillaban Las hijas de puta Las escenas Donde la casa Estaba llena De arañas Aracnofobia Me costó mucho Perderle el miedo A los bichos Aunque si veo Una araña Muchas veces Me gana el subconsciente Y pego un salto Del miedo Y bueno Este fue mi tag De la nostalgia Así que siguiendo Con la costumbre Me toca taggear A otros 3 En esta ocasión Elegiré taggear A Nigas Del canal de Bueno El puto usa Como 100 multicuentas Bajo varios nombres Así que Aún así Te taggeo Para que Hagas un video Hablando Y si no lo haces Perderás por completo El derecho De molestar a Lee Por no haber hecho Su tag El segundo Que taggeo Será a Rafa Del canal De yo no salgo A la calle Aún me debes El tag anterior Hermano Y el tercero Que realmente Me interesaría Que conteste Este tag Es a Daniel San Del canal Daniel San GMR Respeto mucho A este youtuber Por ser un coleccionista De Nintendo Como yo Y defender también A la compañía Así que Si pueden Háganle llegar El mensaje De que lo taggeé Y esto sería todo Tengo que ponerme Al corriente Con los videos Que prometí Pero no se extrañen Que si entremedio También agregue La próxima galería De fanarts O tengamos el stream De Entre Entendés Y Pechos Fríos Con los muchachos De cualquier modo Mantendré el canal Activo Con bastante material Así que Si te gusta esto Dame like Suscríbete Y ayudemos Para que cada vez Seamos más en esto Soy Duzman Y les digo Sigamos disfrutando De aquellos elementos Que nos entretuvieron De niño Y continúan Haciéndolo Ahora de grande ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!